Bueno, mira, el proyecto es un gran proyecto, y nosotros lo primero que hicimos fue acudir a las mejores empresas del mundo en construcción, y no cabe duda que las cuatro que seleccionamos son las mejores y con un gran reconocimiento. Con base en eso nosotros hicimos unas bases, es como un pedido, qué es lo que queremos, y les dijimos, estas son las bases, queremos hacer una refinería con estos términos, en estas condiciones, con estos tiempos, con varias cosas. La ley dice que tienen tanto tiempo para contestar preguntas, juntas de aclaraciones, así se llaman, y se llevó todo este proceso. Desafortunadamente las tres empresas no cumplieron alguna parte de las bases. ¿Por qué hubo una primera empresa que de plano desde el principio dijo...? Una empresa que es NIP, cuando le entregamos las bases y las dio, dijo, yo declino. ¿Está bien? Diariamente en este país el gobierno hace muchísimas licitaciones. Sí. Y en las licitaciones pues hay empresas que participan y hay empresas que declinan. Bueno, aquí una declinó. Muy bien, las otras tres se quedaron y presentaron sus propuestas técnicas, posteriormente presentaron sus propuestas económicas, y no cumplían unas en un concepto, otras en otro concepto, y la ley marca que si no cumplen, pues no cumplen. Ahora, sí, porque hay un presupuesto tope de ocho mil millones de dólares, y tengo entendido, lo explicaba el presidente de la República esta mañana, hubo alguna que presentó un costo de doce mil millones, otra de diez mil millones y por ahí. Costos estimados. Estimados, claro. Son costos estimados. Eso es una de las funciones, otra de las cuestiones era el tiempo, otra de las cuestiones eran las condicionantes, las empresas ponían ciertas condicionantes que nosotros teníamos en las bases como decíamos, a ver, necesitamos que se hagan esto, y ellos decían, sí, pero condicionamos a esto, y eso de acuerdo a la ley, pues no pasa, no pasa. No es que dijéramos, bueno, vamos a ajustar tantito porque nos dijeron esto y cambiaron. No podemos cambiar las bases. Entonces, una vez que se lanza una licitación hay que respetar el término de la licitación, para eso son las juntas de aclaraciones, y en las juntas de aclaraciones se va hablando, se van haciendo las adecuaciones. Entonces, ellos durante las juntas de aclaraciones, a la hora que entregan sus propuestas, hay algunas bases que no cumplen, y si no cumplen, pues no cumplen. O sea, no podemos decir, bueno, esta se la perdonamos, así no es la ley. No cumplieron, por eso se declaró desierta la licitación, y el gobierno tomó la decisión de decir, a ver, vamos a hacerla. Claro, sí, pero mi pregunta, Rocío, perdón la interrupción, mi pregunta es, ¿por qué si llegó a esta conclusión el presidente de la República, y que la Secretaría de Energía a tu cargo? ¿Por qué ahora, después de este, digamos, este fallo que ocurrió con las licitadoras, ¿por qué no tomaron de plano la decisión, si es tan importante, es una prioridad, pues, del gobierno? A ver, qué bueno que me lo dices. Sí, a ver, qué bueno que me lo dices. Tenemos, a 107 días de iniciar el gobierno, un récord, un récord histórico, lanzamos una licitación para una refinería. A los 158 días, damos un fallo. No cumplen las bases, y nosotros sí tenemos prisa porque queremos hacer este proyecto, inmediatamente tomamos la decisión B. La decisión B, si no cumplen estas bases, pues, ni modo de decir, ay, no las hacemos, no hacemos la refinería, porque no cumplieron nuestras bases. Nuestro objetivo fue ir primero por un project manager internacional, como son ellos, pero si no cumplen las bases, si no cumplen los requisitos que nos vamos a hacer nosotros. Son dos planes, y vamos por el plan B. Ahora, en este plan B, Rocío Nale, ¿qué garantías hay de que el gobierno no va a gastar más de lo destinado y va a cumplir en tiempo y forma lo planteado, que no se va a exceder desde el año 2022? Fíjate que, qué bueno que mencionas esto. Te voy a explicar, no es algo que no podamos hacer. Ya lo hicimos, la refinería de Cabereita se empezó a construir en 1975, y la gasolina empezó a producirse en febrero de 1979, en tres años y meses. Pero hubo un momento que al mismo tiempo estábamos construyendo dos refinerías. Salina Cruz se empezó a construir en 1978, 77, 78. Entonces, y Salina Cruz se tardó cuatro años. Entonces, ¿qué se han hecho? Y le hicieron como project manager Pemex. Pemex en ese momento tenía un área que se llamaba SPCO, que es Subdirección de Proyectos y Construcción. Era un área muy grande, era un área que se tenía ya un desarrollo de ingeniería muy grande. Y la CIA, hoy la tecnología ha avanzado más, más que antes. Te estoy hablando de la década de los 70. Entonces, pues yo no entiendo por qué de repente a los mexicanos nada más nos dicen que no podemos, que no somos capaces. Nosotros sí le apostamos a que los mexicanos sí podemos y somos capaces. Tenemos hoy muchas ingenierías, muchas universidades. Yo hoy recordaba, para la gente que nos escucha, hay un reconocimiento al Politécnico Nacional. El general Lázaro Cárdenas del Río decreta, por ejemplo, de formar el Instituto Politécnico Nacional, y su eslogan hasta la fecha es La Técnica al Servicio de la Patria. O sea, estamos hablando de 1938, cuando ya visualizaba que teníamos que formar técnicos para que desarrollaran el país. Hoy tenemos muchísimas universidades, muy buenas, públicas y privadas. Tenemos un mundo de jóvenes preparados. Tenemos un mundo de jóvenes con maestrías y especialidades. Hay que aprovecharlo. Entonces, lejos de decir, no se puede, no es factible, es que bueno, vamos a sumarle. No es un proyecto de López Obrador o del presidente o de la Secretaría de Energía, es un proyecto de México. Y que por eso, iniciando a cuatro o cinco meses, estamos tomando la determinación de hacerla. Si no se pudo, bajo las bases, la visitación, con las grandes empresas que nosotros buscamos, pues es el momento que nosotros tomemos el reto y lo hagamos. Estaba escuchando a la persona que estabas entrevistando. Sí, a David Shields, sí. A ver, pues yo creo que él no sabe que ya en diciembre la Cámara de Diputados ya nos autorizó y tenemos para este año 50 mil millones de pesos para la primera etapa de la construcción de la refinería. Para el siguiente año van otros 50 mil millones de pesos y para el tercer año 64 mil millones de pesos. ya está en el presupuesto, ya están aprobados. Entonces, pues hay que informarse un poco más, hay que tener la emoción, las ganas de hacer este proyecto, porque es un proyecto para México, que así como se quedaron las seis refinerías anteriores que hicieron nuestras pasadas generaciones, nosotros tengamos también la actividad de ingeniería industrial para reactivar esto, que sin duda hoy nuestros jóvenes, nosotros mismos demandamos una obra de esta naturaleza y es lo que vamos a hacer. Ahora, yo quisiera, Rocío Nale, que me explicaras, nos explicaras a la audiencia, ¿por qué entonces, si estas son las bases y el contexto que lleva al gobierno a tomar esta decisión sin duda rotunda, ¿por qué los bonos de Pemex han reaccionado a la baja luego del anuncio y por qué las calificadoras como Moody's y Standard & Poor's no ven con buenos ojos, ven con suspicacia, con sospecha, con escepticismo esta decisión que va a presionar más financieramente a Pemex? Bueno, mira, Pepe, hay que recordar, yo, con el debido respeto de las calificadoras, nosotros recibimos una empresa muy endeudada y aquí voy a hacer un señalamiento de unos datos que salieron ayer. En 1999, Pemex tenía una deuda de 12.500 millones de dólares. Al 2006, Pemex tenía ya una deuda de 51.160 millones de dólares, es decir, más del 300% creció. Estos datos salieron ayer en una nota que me pareció bastante bien. Estamos hablando del periodo del presidente Fox cuando más ingresos extraordinarios del petróleo se tuvieron y cuando la deuda creció más del 300%. En el 2012, la deuda se fue a 58.646 millones de dólares, o sea, más del 15% en lo que fue el gobierno del presidente Calderón y fue cuando los precios del petróleo estuvieron más altos en el mundo. Posteriormente, con el presidente Peña, ya en su salida en el 2018, pues nos dejó una deuda de 107.000 millones de dólares con un porcentaje de aumento del 77%. Esos son los datos. Así recibimos a la empresa con los gobiernos anteriores. Hoy, explicaba el director de Pemex, después de 10 años, el primer trimestre no se endeuda. Pemex no se endeuda. Después del primer trimestre logramos frenar la declinación petrolera e incluso ya empezó con un pequeño, muy pequeño repunte. Entonces, yo creo que eso deberían de estar viendo las calificadoras del esfuerzo que se está haciendo. Y con esta construcción de la refinería, pues es un dinero que está aportando el presupuesto. Esto ya lo autorizamos, el presupuesto en la Cámara de Diputados y no entiendo por qué lo van a ver mal. Al contrario, nosotros con esto a la larga tres años vamos a generar nuestros, vamos a producir nuestros combustibles y vamos a equilibrar el déficit que traemos entre la plataforma de producción petrolera y la producción y la producción de combustibles que estamos requiriendo en el país. Ahora, Rocío... Yo lo respeto, pero no comparto su... Ahora, hay un tema también que se ha comentado mucho entre los expertos. ¿Para qué invertirle tanto a la refinería petrolera? Si saldría más barato seguir comprando la gasolina pues a Estados Unidos o otros países, tomando en cuenta también que viene la transformación tecnológica. Al rato, al rato, no sé cuántos años, ya no va a haber gasolineras, va a haber enchufes de luz para los motores eléctricos. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, en todo el mundo nosotros vamos a depender de los combustibles fósiles mínimo hasta el 2050. Mínimo. En México tenemos un parque vehicular de los más altos del mundo. Tan es así que estamos importando el 80% de los combustibles que requerimos. Tan es así. Y cuando la gente dice, ¿para qué? Pues vamos a comprar lo que nos producen en otro lado. Primero, esa es una mentalidad perezosa. Nosotros tenemos que producir en este país. Si queremos crecer, si queremos tener desarrollo, si queremos generar empleos, si queremos tener una autosuficiencia también energética y tener un desarrollo tecnológico, tenemos que producir. Imagínate, Pepe, que así hubieran pensado los chinos o que así estuvieran pensando nuestros vecinos estadounidenses, pues vamos a sentarnos o como decimos en el sur, vete a la maca y a ver quién nos viene a hacer el favor y nosotros compramos. Es una mentalidad perezosa. Este gobierno tiene una mentalidad de trabajo, de producción, de construcción y en ese sentido va e incluso, como te comentaba, nos va a ayudar al balance, a nivelar el balance en el déficit de combustibles que traemos. Permíteme una última pregunta y me está llegando información como una reacción del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Él acaba de decir a los reporteros en el contexto de la aprobación de la reforma educativa, pero le preguntaron específicamente sobre esta decisión presidencial de lanzar a la Secretaría de Energía y a Pemex como responsables de la construcción de Dos Bocas al declararse desierta la licitación para la participación de empresas particulares extranjeras. Bueno, y dice Monreal que considera que Pemex y la Secretaría de Energía no tienen capacidad para construir una refinería y dice que el gobierno puede utilizar la designación directa, dice que si López Obrador pretende construir en tres años la refinería es menester confiar en él. Bueno, esa es la opinión del senador lo cual yo respeto pero le voy a explicar yo al senador porque a lo mejor no tiene los datos de lo que es la subdirección de proyectos de Pemex, de lo que se ha construido en Pemex, de lo que es el IMP porque también aquí estamos utilizando el brazo tecnológico del IMP y de la visión que se tiene en el desarrollo de ingeniería. Aquí se le da como dice el presidente aquí somos respetuosos, hay pluralidad, hay democracia y se abre para que cada quien opine lo propio pero nosotros ya tenemos una política energética establecida y es la que vamos a hacer en estos seis años. ¡Gracias!